En el cumpleaños de Nena, que nos pidieron ayer que viniéramos hoy, a cambio de arroz con pollo. Y por supuesto la pinta de enero que tengo yo hoy. ¿Sabes por qué fue el cabrón? ¡Está grabado! ¡Está grabado! Bueno, vamos a ver si estamos opinados. Vecida de garza blanca, la brisa de la mañana, trago en el arpa viajera. Para celebrar con Nena, el día de su cumpleaños, mi muchachita llanera. Vecida de garza blanca, la brisa de la mañana, trago en el arpa viajera. Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Y como no, te traje nada más digno de tu belleza, que regalarte mi amor, mujer. Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Vecida de garza blanca, la brisa de la mañana, trago en el arpa viajera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!